¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy ya estamos en el sexto día de Vlogmas. Y hoy vamos a hacer una manualidad. Vamos a hacer un muñeco de nieve, que pueden ayudar los peques de la casa. Y ahora os voy a presentar los materiales que necesitamos para hacerlo. Dos bolas de forex pan. Tijeras. Esto sobre todo con la ayuda de un adulto. Pegatinas para decorar el muñeco de nieve. Estas son estrellitas de diferentes colores. Un trozo de cordel para hacer la boca. Silicona. Palillos de un solo uso. Ojos. Y la nariz. Pues sacamos el pincho del bote. Y pinchamos. Y juntamos. Las dos bolas. ¿Veis? Así. Y ahora. Vamos a pegar los ojos. Con la silicona. Ya tenemos pegados los ojos. ¿Los veis? Y ahora vamos a pegar la nariz. Tenéis que dejar que se pegue un rato. Porque si no, se caen. Aquí ya tenemos pegada la nariz. Bueno. Y debajo de la nariz. No os lo gires. Debajo de la nariz. Pegamos la boca. Ya para terminar. Nos falta la decoración. Nos vamos a decorar. Con las estrellitas que os he enseñado antes. Bueno. Aquí tenéis con las estrellitas puestas. Y aquí lo veis. Con el resultado. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana.